Quiero agradecer, pues, bueno, hoy es viernes y el domingo es el Día de las Madres. Y a todas las mamás, la verdad que para mí es un orgullo que Matilda hoy pueda estar acá, compartiendo conmigo esta pista que tanto me dio a mí en tantos años. Y, bueno, nada, me pone muy feliz, es algo muy importante para mí, es como un sueño. Y, bueno, feliz Día de la Madre a todas, Caro, Guise, Gime, y a todas las mamás del mundo. La verdad que lo que hacemos las mamás es increíble, yo que tengo la suerte de poder serlo, la verdad que es lo máximo, es lo máximo, así que a todas las mamás, muy feliz Día. Felicitaciones, feliz Día, feliz Día, Lu.